Terapia Metabólica del Cáncer vuelve a estar con nosotros. Vamos a seguir charlando acerca de los beneficios y las bondades de esta medicina complementaria que es absolutamente inocua. Escuchemos a su investigador. Los invito a compartir la siguiente nota. Volvemos a visitar Terapia Metabólica del Cáncer. Vamos a hablar con el investigador Ernesto Prieto Gratacos. Ernesto, un gusto volver a verte. ¿Cómo estás? Un gusto es mío. Hoy hablamos en un primer momento acerca de la generalidad de lo que significa este tipo de terapia, pero hoy vamos a hablar puntualmente de la innovación disruptiva. Y contame acerca de ello. El muy interesante fenómeno que se viene observando en todas las industrias es que el ritmo de la innovación produce, por decirlo así, reverberaciones o repercusiones que perturban a la industria entera. La manera más gráfica de exponerlo es la ley de Moore, es el principio que vio Gordon Moore, uno de los ingenieros y fundadores de Intel, en los años 60, que la capacidad de cómputo, es decir, la cantidad de transistores que cabían en un chip, se duplicaba algo así como cada seis meses. Hoy día ese ritmo, el ritmo de duplicación de la capacidad de cómputo es dos años y medio. La cuestión es que por la magia matemática de la función exponencial, la aceleración de la historia, por así decirlo, la aceleración del conocimiento, la aceleración del poder tecnológico de la información, están esencialmente acortando los tiempos de creación y puesta en mercado de todas las invenciones, incluso en la medicina, que es el área que más nos interesa, con un efecto particular, la mejora acelerada, exponencial de toda nuestra capacidad, pero también la dificultad creciente de sostener un programa de negocios, es decir, uno ya no puede más planificar a 20 años ni nada de eso, porque las cosas duran como mucho, 18 meses. Claro, muy a corto plazo. Claramente, y esto se va acortando aún más. Hemos prestado mucha, mucha atención a la creciente capacidad de cómputo en la industria cibernética, el mundo cibernético aplicado a la medicina. Este pequeño aparato que tenemos detrás nuestro, es una 15, es un aparato de química clínica que tiene esta determinada capacidad de cómputo, ya venía de haber disrumpido una industria entera, esta capacidad de cómputo hacía falta quizás 6 operarios o 5 operarios y algo así como 60 metros cuadrados en los años 50, para hacer esta misma pesquisa. Hoy día esta capacidad ya se ha hecho portátil, es decir, esto se puede hacer lo que se hace acá, se hace acá, portátil. Es increíble el cambio. Con una pequeña placa, claro. La próxima generación ya está ante portas y es, siguiendo con la ley de Mures, apenas es un pequeño chip ya, y la próxima generación, ¿qué te imaginas tú que será? ¿Un chip aún más chiquitico? Sí. Pues no, porque ya no tiene sentido, no es operable. Lo que pasa es que la miniaturización de la tecnología hace que podamos simplemente tragar o inyectarnos, hacer lo que se llama Smart Blood, sangre inteligente, o incluso Smart Dust, polvo inteligente, que se hace, se tira en los caños de ventilación y informa, da lecturas térmicas, electrostáticas, etc., acerca de una estructura o del cuerpo humano y nos informa, y esto es fascinante, en tiempo real de los parámetros fisiológicos del sujeto. Pero ¿por qué es fascinante desde el punto de vista del emprendedor científico como yo, el Sciencepreneur? El problema es que la innovación disruptiva viene estremeciendo los cimientos de nuestra sociedad y dirigiendo, redirigiendo el capital, el capital inteligente, hacia aquellas compañías que típicamente son pequeñas compañías que nacen solas o desprendimientos, es un spin-off, desprendimientos de compañías más grandes, que tienen un núcleo de innovación tecnológica que aceleradamente, exponencialmente, reconfiguran el paisaje, tanto de la industria, en este caso de la medicina, como el paisaje de las finanzas. Claro. Ahora, ¿cuál sería el aporte específicamente en la oncología? Bueno, en la oncología lo que hemos tenido, lo que concluyó por probar el efecto Warburg, que es la dependencia que tienen las células cancerosas de la glucosa en términos de fermentación, es que la innovación llevó al uso de una tecnología llamada tomografía por emisión de positrones, que usa una inyección de una especie de análogo estructural de la glucosa no metabolizable, con un isotoporadiactivo, y lo interesante es que entonces eso probó, era la prueba de concepto de que los tumores eran lesiones hipermetabólicas, o sea, la característica central del cáncer es su enorme avidez por el azúcar, por la glucosa, concretamente la glutamina y otros sustratos, y su modo peculiar de operar con los sustratos, en vez de respirar, como las células sanas, no respirar los pulmonos, entonces esto es la ventilación pulmonar, la respiración es celular. Todas las células de los organismos complejos usan la glucosa alegremente para sus funciones metabólicas, la diferencia está en que las células cancerosas no tienen otro remedio, en cambio las células sanas pueden usar o bien la glucosa u otro tipo de combustibles que tienen que ver con las grasas, se llaman los cuerpos cetónicos, ¿no? Sí, que sería, por ejemplo, ¿qué tipo de alimentación? Bueno, es muy interesante tu pregunta porque es pragmática. En principio sería una alimentación que llamamos no glucogénica, o sea, desprovista totalmente de carbohidratos, pero segundo tiene que ser una alimentación reducida en calorías, al menos durante ciertos periodos, si bien no permanentemente, para reducir, si no el ayuno mismo y la restricción calórica hace que el cuerpo entonces interprete que está en situación de carestía, de escasez, y empiece a usar su propia grasa como recurso. Tienes que recordar seguramente el quitasmaltes, la acetona, ese es un producto terminal de este metabolismo peculiar, de esta energía alternativa que tienen los cuerpos biológicos, los animales complejos, que es usar, en vez de la glucosa, los cuerpos cetónicos como recurso energético, como algo así, como si fuera el GNC. No tengo nada, tengo GNC. De nuestro propio organismo. De nuestro propio organismo. Cuando no ingresa suficiente comida de afuera, yo produzco, que da glucosa, por supuesto, produzco mi energía compensatoria. Para autoalimentar. Exactamente. Eso se llama autofagia, justamente. Me como a mí mismo en griego. Autofagia. Así que esto es muy interesante. Este es el inicio nada más. Yo justamente terminamos nuestra participación en un congreso de SAOTA, la Sociedad Argentina de Trastornos de Obesidad y Alimentación, donde nuestra contribución fue que la dieta cetogénica, que es como se llama técnicamente, es una increíble manera de hackear el metabolismo tumoral, pero no es suficiente. Es imprescindible la cetosis, pero no es suficiente. Se falta otra serie de intervenciones ya farmacológicas para eso. Ajá. Ernesto, cuando nos referimos a la aceleración tecnológica, aquí, ¿cuál es la incidencia y a qué nos referimos también? Bueno, lo ves en muchas facetas de la práctica médica. Hace no muchas décadas, un cirujano decente, un cirujano, un gran cirujano te hacía una gran incisión. Decían, grandes cirujanos, grandes incisiones. Es decir, te abrían en dos como un chanchín. Ahora se ha revirtiado. ahora justamente lo que es interesante es que con el advenimiento de nuevas tecnologías, el laparoscopio y otras cosas, la fibra óptica, mejores materiales, la miniaturización de las cosas, incluso el advenimiento de mejores técnicas del lado de la óptica, podemos hacer cirugías de mínimo acceso, ¿no? La precisión en cuanto a la nueva aparatología, ¿no? Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Claro, el asunto es que entonces lo interesante es entender de alguna manera la oncología es probablemente la más atrasada de las disciplinas médicas. Es donde menos innovación ha habido. ¿Y la que más se investiga? En la que más dinero se pone. Sí, sí, sí. Nosotros calculamos que en el último siglo se invirtió algo así como un trillón de dólares en estas cuestiones y algo así como el empleo de unas 100.000 cabezas. Es decir, ha habido unos 100.000 investigadores en los últimos en el planeta destinados al cáncer, a la biología del cáncer, al tratamiento, a los estudios preclínicos a lo largo del último siglo. Así que, bueno, tenemos una enorme capacidad mental conjugada, una enorme cantidad de inversión y muy poca innovación real. Seguimos con, hace seis décadas la oncología es lo mismo, es la misma droga, los mismos principios. Así que ya era hora que viniera alguna cosa nueva y este abordaje metabólico, sin duda resultante de nuestra nueva capacidad de entender la biología celular a nivel molecular, empieza a ser esta innovación disruptiva que decimos y es una evidencia de la aceleración tecnológica, la aceleración de la historia si se quiere ya haciendo ímpetu y haciendo impacto disruptivo en la industria médica, en particular en la oncología. ¿Qué impacto puede tener esto en el paciente, que sería el consumidor final? Sí, mira, lo que estamos para no andarnos dando vueltas como los perritos cuando se quieren sentar, nosotros estamos en la búsqueda directa, sin ningún tipo de sonrojo de un tratamiento definitivo para el cáncer. Y ya sea la visora, este es el principio del fin, sin duda, y lo interesante es que no va a ser, lo hemos hecho en código abierto, es decir, esto como hizo Linus Thorwald que escribió Linux, es el primer código escrito completamente abierto con contribución de editores de código libres y es un poquito el signo de estos tiempos, si tú ves, hay en términos de propiedad intelectual, lo que atraviesa la industria es la propiedad intelectual, o sea, la ley de propiedad intelectual, el usufructo, las patentes, etcétera. Nosotros hemos desarrollado todo esto ha querido la inteligencia creadora que fuera en código abierto, o sea, sin patentes. Habría que tener aquí otra apertura mental, ¿no? Sí, y entender, claro, entender, para empezar, el sufrimiento humano es indecible, o sea, el cáncer ya ha pasado a ser la primera causa de muerte en los países desarrollados, ya le ganó el infarto, es un enorme costo humano, un enorme costo, para que tengas una vida en Argentina, cambian de mano en el último año de vida algo así como 100 mil dólares en promedio en el cáncer. Eso equivale al 7% de la recaudación fiscal y al 1,03% del Producto Bruto Interno del 2015. Es decir, es una enorme cantidad de dinero, ni hablar del sufrimiento y todo, pero pareciera que el industria no le importa, el sufrimiento humano está hablando de retorno sobre la inversión, cosa que yo entiendo bien, pero todos hemos sufrido cada vez más la incidencia creciente del cáncer, otra cosa que se está acelerando también, se está acelerando la incidencia del cáncer, tanto que uno de cada tres hombres, uno de cada dos hombres va a tener cáncer y uno de cada tres mujeres va a tener cáncer. O sea que necesitamos... Que en este sentido uno lo ve como un retroceso, cada vez más género. Claramente, bueno, es típico, sí, es típico de la civilización. El cáncer es una de esas enfermedades de la civilización. Típico del avance de la sociedad también. Absolutamente. Pasamos de las grandes hambrunas, de estar famélicos, de morirnos de hambre literalmente, a entonces tener las enfermedades típicas de la civilización. Antes los azotes eran el hambre, las infecciones, ahora son las enfermedades degenerativas, la obesidad, la hipertensión, el cáncer, el infarto, etc. Así que estamos entrando en el giro del siglo XXI, estamos entrando en un nuevo mundo muy interesante de innovación disruptiva, de grandes aceleraciones en la tecnología y el conocimiento. Calcula tú que un criterio, un paradigma, antes duraba muchas generaciones en medicina, ahora una única generación, una única carrera, un único individuo ve cambiar varias veces el paradigma en el curso de su vida laboral. Claro, porque la tecnología también es vertiginosa. Claramente, se te huela la peluca. Exactamente, exactamente. Hermesto, como siempre, un gusto estar aquí, un gusto verlos y esperemos que esta investigación que ustedes llevan adelante sea el cambio para la humanidad. Amén. Un placer. Gracias. Buenas noches. Llegamos así al final de nuestro programa. Los invito a que volvamos a encontrarnos el martes que viene a las 21 horas por este mismo canal, 425, televisión digital, nueva imagen. Repetimos, esta noche a las 24 horas y mañana a las 12 del mediodía. Nuestro programa lo puede ver en forma simultánea a través de www.nuevaimagentv.com.ar y si quiere acceder a las entrevistas ya emitidas, lo puede hacer a través de www.somosprotagonistas.blogspot.com Muchas gracias por habernos acompañado y que tengan ustedes muy buenas noches. Auspician Somos Protagonistas y Meco Sociedad Anónima Calle 178 número 2054 José León Suárez Teléfono 4729 1110 Asistencia Exclusiva .com Virrey del Pino 2686 Cuarto D Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono 4785 0005 Ortopedia San Juan Sánchez de Loria 553 Capital Federal Teléfonos 4864 2965 4864 3172 Asociación Mutual del Personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Administración Pública Presidente Perón 2335 1º B Capital Federal Teléfono 5272 5673 Tecnolatina Sociedad Anónima Suipacha 1111 Piso 31 Oficina 71 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono 4312 0066 Laboratorio Bioquímico Iglesia Saramburu Calle 8 número 548 La Plata Teléfono 0221 421 1446 Sanatorio Argentino Internaciones Mutuales Obras Sociales Prepagas Todas las Especialidades Cirugía y Prácticas de Alta Complejidad Sanatorio Argentino Calle 56 Número 874 La Plata Teléfono 0221 412 9500 Sanatorio Argentino Más de 50 años de excelencia en salud Sanatorio Argentino